Se pelearon en un jaripeo, no había seguridad y el toro vean nada más lo que hizo. Se sale un toro en un jaripeo y... Por primera vez llega Rancho Los Destructores a la Feria de San Marcos. Tres jinetes compiten por ser el mejor en la ruleta de campeones. Este bloque informativo es presentado por Rancho El Amanecer y las máquinas del señor Josué Romualdo. Lamentable situación en la que se vivió en un jaripeo en el estado de Puebla. Se pelearon. Todo inicia con un intercambio de palabras, de gestos y después con un intercambio de golpes. Con ello demostrando por la fuerza quién tiene la razón o quién prevalece sobre quién. Señores, esto no debe suceder. El diálogo y el razonamiento nos lleva a una buena comunicación. Pero aquí no se dio y pasa a ser un espectáculo de jaripeo a un ring de pelea. El público también se entretiene con estos actos. El morbo de ver a alguien lastimado es entretenimiento también, pero en el jaripeo no. Por eso hay otras actividades. El jaripeo, el único enfrentamiento en el ruedo es el del toro y el jinete. Aquí se veían jinetes caporales, payasos y hasta más. No había seguridad quien controlara esto. Y así siguió hasta que el mismo toro los separó, ya que también se veía a mujeres tratando de parar dichos desacuerdos. Pero el toro puso el alto a esto. Hay que controlarnos y cualquier desacuerdo. Tratar de resolverlos de la mejor manera para que el jaripeo tenga un crecimiento en educación y espectáculo para el público presente. Y en la mixteca oaxaqueña se presentaba Rancho Rincón de Analco. El jinete Jack de San Nicolás le hacía los honores al toro Mayweather. Todo iba bien cuando de pronto el toro levanta un panel. Sí, causando preocupación. Ahí podíamos percatarnos de que no estaban muy seguros los paneles. El público ni se movió porque a veces no pasa a más. El toro sigue rondando, le tiran cabezales y lo aseguran. Pero el animal ejerce su fuerza, no se deja controlar y se sale del ruedo. Gracias a que estaba amarrado no pasó a mayores, pero sí el susto de que alguien pudiera salir lastimado. Gracias a Dios, no fue así. He aquí la importancia de asegurar bien un toro. Aunque si ese panel hubiera estado igual de flojo que los otros, no hubiera servido de mucho. Invitamos a que siempre se revisen las instalaciones para evitar estas situaciones. A la Feria de San Marcos en Aguascalientes por primera vez llega Rancho Los Destructores. Una plaza nueva para esta tradición. Como sabemos, esta feria es destacada en todo México y el jaripeo no ha sido tomado muy en cuenta. Pero este año, los destructores representando en lo alto la bandera del jaripeo. Un espectáculo que seguramente conquistará a miles. Y esperemos, se ha tomado más en cuenta en las próximas ferias. En Estados Unidos, este año al paso de los meses, los jaripeos se están haciendo presentes. Y los ranchos mexicanos ya están más que preparados. Este fin de semana se llevó a cabo la Junta de Promotores en Las Vegas, en donde se siguen acordando más y más fechas. Los indestructibles de H3H, Rancho El Aguaje y Rancho Barriga, entre otros, preparados para esta temporada 2023. ¡Mucho éxito en sus giras! Tres jinetes compiten en la ruleta de campeones, tres toros para cada uno de ellos, chinflas de Jalisco, potrillo de Jalisco y pichis de Puebla. Ellos tienen un estilo único para montar, con la mano adentro. Y en esta ruleta, sabremos quién es el mejor. Esto se vivirá en Rancho Centenario, en Columbus, Ohio. Julián Figueroa, hijo del rey del jaripeo Joan Sebastián, como muchos saben, falleció esta semana. Nuestro más sentido pésame a su familia, a Julián, se le llegó a ver en varios jaripeos. Uno de ellos, en Julián Tla, Guerrero. Amigos del jaripeo extremo, continuamos en esta noche maravillosa, aquí en estas fiestas tradicionales en Julián Tla. Hugo, estamos muy contentos, muy felices. Está la quema del torito, la quema del castillo, mucha gente en esta noche, pero gozamos de la presencia de grandes amigos, de grandes familiares. Claro, mira, estamos muy contentos de que la gente nos está apoyando y que la gente visite Julián Tla, como ya te había dicho. Y muy contentos de que la gente, como joven, como Julián, un amigazo, un primo, un amigo impresionante, apoye y quiera al pueblo de Julián, que no nos olvide, que siempre esté con nosotros. Julián, bienvenido a Jaripeo Extremo. Eres una personalidad, hijo del señor Joan Sebastián. ¿Qué nos puede decir en esta noche? Estás con tu gente, con tus amigos, con tus familiares. Yo creo que la Candelaria es algo hermoso, que nos ha unido siempre como pueblo, como familia. Y gracias a Hugo, que continúa con esta tradición, a disfrutar, ¿no? Gracias a Dios estamos aquí con amigos, con primos, con gente que se quiere y muy felices. ¿Qué es lo que le gusta a Julián de Julián? Todo. Tiene una esencia, tiene una paz que ningún otro pueblo tiene. Creo que es mi verdadero hogar. Un saludo para mis amigos de Jaripeo Extremo. Un abrazo y espero que disfrute la fiesta de la Candelaria. Continuamos mis amigos, a través de Jaripeo Extremo. Adictos al peligro. Este bloque informativo fue presentado por Rancho El Amanecer y las máquinas del señor Josué Romualdo.